mira el vectra y atras mira el vectra y vamos a darle paso vamos a dejarle al vectra, aca le iba a pasar despacito al camion y vamos a dejar que el vectra nos pase que maldad que querría hijo de puta acá le pasamos al mionca y le dejamos al vectra le damos changuillo al vectra tranqui, 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 viene el vectra enroscado tranqui, tranqui, no infle todavía papá, no infle vea el vectra, mira, vea el vectra, mira, se abre, se abre, se abre se abrió el vectra para la pija cortale a tu abuelo hijo de puta mira, 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 que me vamos a alcanzar jajajaja